Hola, soy Andrés Russo y este es un mantis. Es macho, como lo sé, tiene alas largas, un cuerpo flaquito y ligero, y más que cualquier otra cosa, este señor tiene una atracción irresistible a las relaciones tóxicas. ¿Por qué relaciones tóxicas? Porque esta señora es la hembra. Es más gordita, sus alas son más pequeñas. ¿Es tóxica? No. Pero cuando lo ve a él, no sabe si hacer el amor o comérselo. O los dos. Tóxico. ¿No me creen? Miren esta parejita. Empezó como una noche tranquila hasta que le dio hambre a ella. Ella se comió la mitad de él, dejando solo las partes importantes, y crean o no, el cuerpo de él sigue en el acto, y cuando él termine, ella terminará su cena romántica.